Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida ni toda la agua del mar por apagar todo el amor que me enseñaste Tú a sentir sin ti yo me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré, nos entraremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Ya a ver de la vuelta regresiva pienso que aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abres la puerta y digo si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras, te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabía y de haberlo sabido otra suerte sería Cuatro de septiembre, mi frase si debas no vuelves me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No entiendo por qué no contestas y aunque hayamos peleado todo sigue Siete de septiembre, todavía no pierdo la frase que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar Y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré Y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada, queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está a tu cariño Ni toda la vida ni toda el agua del mar podrá pagar todo el amor que tú me enseñas a sentir Sin ti yo me voy a morir solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar Y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré Y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré Así que en tus ojos todavía no te esperaré Mira, en tus ojos todavía hay amor y tu mirada Mira, en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré Gracias por ver el video.